El sueño fue el dron boliviano y de verdad que nos quedamos impresionados. Un sueño hecho realidad y tenemos las imágenes justamente. Veamos por favor porque ahora queremos ver justamente, ahí está Luchito, ahí está Alex nuevamente con ustedes. Y ahí está el dron, ahí está el dron. Ese es el dron, el que nos estaba mostrando la imagen hace instantes, es este. Miren, es espectacular. Construido con materiales, por supuesto que están acá en nuestro país, es una maravilla. Alex es un talentoso que ha diseñado esto y hemos asistido a la primera transmisión en directo con un dron boliviano. Así que... Mi querido Alex, ¿podemos hacerlo volar un poquito? Desde este lugar no puedo despegar, hay mucha gente, Priscila. Ya, los curiosos seguro. Exactamente. Pero está bien, porque de verdad la gente queda admirada con este tipo de inventos, de creatividad de verdad tuyas. Sí, sí, Priscila. No podemos llevarlo un poquito más allá para ver si podemos despegarnos, ¿ustedes lo dicen? Y si la cámara nos permite, mire que la gente se dio cita a ese lugar. Gire, gire, muestre con la cámara. A ver, que nos muestre. Que gire, se dio cita con la gente. Es que quiere hacerlo volar, Alex, a ver, por favor. A ver, vamos a ver, estamos pidiendo esta vez. Cuídale que la gente retroceda un poco. Retroceda, va a salir nuestro helicóptero, nuestro dron boliviano. Luchito, organícelos. Y ahora sí, hay que verlo. Mira esa maravilla. Lo que pareciera ser otro era un juguete, un juguete de chistes de volar, hoy por hoy ayuda en la tecnología. No es el único caso, pues de hecho el mundo entero está utilizando ya drones para misiones especiales. Sí, seguro. Se está trabajando mucho y esto también, Alex, ¿ya te hablaron para que pueda ayudar a la seguridad ciudadana en nuestro país? Sí, pero no hay nada concreto, Martín. Nada concreto. Sería ideal para el tráfico. Imagínate que el tránsito tenga varios drones desplegados. Sí, persecución. No, no, dar reportes, es decir, no vayan por la Mariscal Santa Cruz, está trancada, tomen la Camacho que está más despejada, como si tuviera un helicóptero. No, y ahora este nuevo implemento que le puso nuestro querido Alex para mostrar en vivo, espectacular, usted lo vio en Levántate Bolivia, y nos sentimos orgullosos nosotros de mostrarles este tipo de trabajos hechos por bolivianos y por gente del alto también. Alex, felicidades una vez más, no me voy a cansar de felicitar. Ahora, Alex, ¿dejaste la profesión de la veterinaria ya por completo o no? Martín, ¿no te escuché bien? Si dejaste la profesión de la veterinaria, porque tú eres veterinario de profesión. Sí, 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 no estoy ejerciendo actualmente la veterinaria, Martín. ¡Esto es un hobby! Me gusta más la tecnología, me gustan estas cosas, me gustan las computadoras. Y se nota que le gusta, mira lo que hizo. Ahora, tenemos que ampliar el tema de la autonomía de vuelo porque eso va a ser muy necesario. Felicidades una vez más, estamos conversando con Alex Chipara, el constructor, el artífice de elaborar el primer dron volador. Gracias, Alex. A ti, Priscila, por la invitación. Muchísimas gracias a Priscila. No, gracias a ti por haber estado con nosotros. Gracias, Luchito, te dejamos aprendiendo un poco más del dron. Muy bien, muchísimas gracias. Reserva dos, por favor, Pacadena. Sí, queremos. Para poder hacer transmisiones en vivo con leones. Y así volvemos a Lucho, ya no lo necesitamos. ¡No! ¡Ay, no! ¡A cachuchín! Un abrazo, Lucho. Gracias, Alex.